El Cámaro El deber me hará podado y no me espalto pues estoy chavalo De arriba abajo me ve y venimos desde abajo poco a poquito como debe de ser A la favela conmigo pues es un buen amigo y es de arranque también Radicamos en Los Ángeles y por Culiacán nos miran pasear tomando una de champán Mis padres son mexicanos y no nos arrancamos Nos gustan los gallos, caballos para bailar El deber mandó un saludo para sus abuelos también pasó a pan Su madrecita querida pues nunca lo olvida Siempre la da y cuida Un saludo para mi compa Jesús Delgado hasta Los Ángeles, California Y puro Sinaloa, viejones La ropita que cargamos es de la mejor buen portero está Y una mujer pa' bailar Rodeado de mis amigos escucho el corrido Tomaldo macizo El sol nos ha de alumbrar La carreta va avanzando poco a poquito y no se ha de rajar Lo que anhelamos de niños ahora de plebes Lo podemos lograr La vieja escuela cargamos al pendiente estamos Si no nos arrancamos ¿Para qué hablar de más? Me siento muy orgulloso de lo que he logrado El cazar venados Un deporte especial Recuerden que comenzamos poco a poquito Gracias a mi apá Pérez Soto, mi apellido me llamo David Y por Tijuana me gusta pasear Pérez Soto, mi apellido me llamo David Pérez Soto, mi apellido me llamo David Y por Tijuana me gusta Pérez Soto, mi apellido me llamo David Pérez Soto, mi apellido me llamo David Pérez Soto, mi apellido me llamo David